Soy Anonymous, el original y no fake. Me apoderé de este canal para hacer pública información importante. Hoy no hablaremos de la NASA, ni de políticos corruptos o pedófilos. Hoy vamos a exponer a Bárbara de Regil. Tras aprovecharse de la gente ignorante, hoy vamos a exponer sus verdades. En primer lugar, dice que las personas deben estar contentas con su cuerpo. Sin embargo, ella tiene cirugías y aplica filtros interminables para no verse tan fea como en realidad se ve. Su sonrisa es más falsa que lo que tiene después del corazón. Siempre debes dudar de la estabilidad emocional de alguien que hace sonrisas falsas. Una sonrisa verdadera tiene patitas de gallo y es espontánea. La de Bárbara de Regil es tan falsa que parece que está estreñida. Tiene tantos problemas psicológicos que se altera la primera y no puede controlarse. Ha subido el rating de este programa, que me pueden encontrar en este programa maravilloso. Este, ¿por qué te curiosas de estar en mi cámara aquí, en mi toma? Eh, 40 y 20 los martes, ya lo saben. Sale corriendo y no puede guardar compostura. Pareciera que tiene ansiedad. Ella dice que no comas carbohidratos. Sin embargo, te recomienda comer plátano. Me despido, pero Anonymous volverá exponiendo a personas falsas. Saludos a Caballero Gus, quien involuntariamente nos prestó su canal. Buenas noches, con alegría. Esta despedida parece de Primo de Bárbara de Regil. ¿No será algo de Caballero Gus? ¿No? Bueno, nos vemos. Si no comentas, te enviaré un troyano del año 2000 a tu computadora. El que entendió, entendió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!